Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando encontré a mi Jesús Fue una fiesta para mí Cuando lo encontré, con él platiqué Él me perdonó y yo le acepté Cuando lo encontré, con él platiqué Él me perdonó y yo le acepté Porque cuando encontré a mi Jesús Fue lo más hermoso para mí No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios 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 Por su gracia Por su gracia, por su gracia Señor, soy feliz Salvo soy Salvo soy Salvo soy Por su sangre Por su sangre Señor, por su sangre Señor, salvo soy Y solo por Jesucristo Somos salvos Y somos felices Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva Ninguno se salva Ninguno se salva Si no es por Cristo Del hombre que no se arrepienta De cierto, de cierto Que se morirá Ay De la mujer que no se arrepienta De cierto, de cierto Que se morirá No sea No. No. ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede ayudar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria de Cristo al venir A su reino me pueda llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que lucha hasta el fin El Señor Jesús Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Gracias por ver el video